Muy bien, pues buenos días. Nos encontramos en la sala de reuniones de WICAD en el pabellón de la Unión Europea de Cartuja 93 Sociedad Anónima, que recuerdo y me informo que ahora se denomina Parque Científico Tecnológico de Cartuja. El motivo de la reunión de hoy, que hemos comenzado con un pequeño retraso, pues ya aprovecho para comentarles que por problemas técnicos con la retransmisión por streaming, que no se está efectuando en este momento, ha sido imposible, lo cual ya informaremos debidamente, posteriormente, pues hemos intentado poder comenzar como era debido a la reunión, pero no ha sido posible. No obstante, como hay licitadores que están aquí, que estaban convocados todos y han acudido físicamente, pues vamos a dar lugar a la parte pública de la reunión de la mesa de contratación. Muy bien. La contratación de la que estamos ocupándonos hoy es el expediente número 02, fin 2016, que se sigue para la contratación del servicio de auditoría de cuentas anuales y otras actuaciones obligatorias a cargo de auditores de cuentas de Cartuja 93, procedimiento que se viene siguiendo mediante procedimiento abierto. Entonces, el punto de tratar hoy consiste en la apertura del orden número 03, que contiene la comunicación que se va a evaluar mediante fórmulas, concretamente, pues las preguntas económicas. Pero brevemente vamos a informar un poquito del momento en el que estamos, de la contratación. A recordarles que les voy a presentar, como es habitual, a mis compañeros de mesa, comenzando por la izquierda, Gabriela García, del Departamento de Innovación y Proyectos, Eva Martín, del mismo departamento, del Departamento Financiero Verónica León. Mi nombre es Julio Ortiz, del Departamento Financiero. Continuando por mi derecha, María Ángeles Cancino, de la Asesoría Jurídica, que también está actuando como secretaria en la mesa, y Luis Pérez, del Departamento de Innovación y Proyectos. Bueno, pues dicho esto, como decía, el procedimiento fue que se convocaba antes de, en el mes, creo que era mayo o junio, comenzamos con esta licitación y ha sufrido un pequeño, digamos, retraso. Tuvo que ser suspendido brevemente porque se había detectado un error en el pliego, un momentito a ver si lo encuentro, en el anexo 1 del pliego. Uno es del pliego exactamente. Detestaba que el error se acordaba una suspensión temporal, de una suspensión de la licitación, para corregir este dato y volver a, se invitaba a los licitadores que se habían presentado a mantener o retirar y irse a una nueva oferta y se abrió un nuevo plazo para presentación de oferta. Transcurrido este plazo el pasado viernes, pues hemos continuado donde quedó el procedimiento, que era la evaluación de los sobres número 2, que contiene la información que se ha de evaluar mediante criterios de juicio de valor. Para ello, desde el Departamento Financiero, hemos elaborado el correspondiente informe y antes de entrar en el punto en sí del día, la virtual sobres número 3, pues voy a recordar, voy a leer y a explicar cuáles han sido las puntuaciones que se han otorgado a los tres licitadores que se presentaron en esta parte, en la parte que se ha evaluado con hasta dos puntos, que es la correspondiente a los juicios de valor. Recordar que los licitadores presentados fueron el San Jaume, Sociedad Limitada, BDO, Auditores, Sociedad Limitada Profesional y Auditoría y Consulta, Sociedad Anónima. Esto está dicho simplemente por la orden de transición de oferta. En el análisis de juicio del valor, lo que se evaluaba, lo que se pedía era la proposición técnica que había de consistir en el memorándum de planificación. De ella se iba a evaluar el grado de detalle, como estaba dicho en el pliego, el grado de detalle que se indicaba concretamente en el pliego de prescripciones técnicas, en su apartado 3 se decía, la propuesta técnica que presenten los licitadores y rales referirá únicamente al servicio de auditoría de cuentas anuales y deberá consistir en un memorándum de planificación comprensivo para cada una de las áreas objeto de revisión de los siguientes aspectos. Uno, memoria descriptiva de la metodología a seguir y de las actuaciones a implementar. En dicho documento se detallarán el número de horas de trabajo estimadas en función del alcance de los trabajos descritos en el pliego C1 del presente pliego de prescripciones técnicas. Y dos, el cronograma para la realización de cada fase de trabajo. Y, concretamente, se evaluará con un máximo de dos puntos el contenido, el grado de detalle de la evaluación de este memorándum. Pues, nada, analizado por el informe del departamento financiero que se ha tratado ya en la mesa y que hace suyo, ¿no?, pues se han evaluado estos tres puntos. Concretamente, el nivel de... Bueno, tengo que decir también que el nivel que nos hemos encontrado, como era de esperar, todas las propuestas, pues ha sido bastante alto. Todas las propuestas, en general, no han parecido adecuadas a lo que se pide y al trabajo vamos a realizar y se han analizado, pues, fundamentalmente, estos puntos que se han hecho en el pliego. La memoria descriptiva, su detalle, el número de horas y cómo se han detallado en función del alcance de los trabajos y también, por supuesto, pues, el cronograma y el detalle del mismo. Las puntuaciones son las siguientes. Las todas muy próximas a dos municipales han sido. El Sanyang, con 1,60 puntos. B de auditores, con 1,75 puntos. Y auditoría y consulta, con 1,70 puntos. Visto esto, pues, lo que procede es que vamos a proceder a la apertura de los sobres de la reunión de hoy, que es abrir los sobres número 3. Recuerdo que esta parte puntuará con 8 puntos para así alcanzar el máximo de 10 puntos previsto en el pliego. Y le voy a hacer la palabra a María Ángel para que lo primero examine que todo lo haga. Vemos que los sobres que están dispuestos por orden de entrada no han sido abiertes. Se encuentran en el mismo estado en el que se presentaron, empezando con la apertura del profesor número 3 del licitador El Sanyang, para el cliente de referencia. Se presenta una proposición económica. Para conformar el anexo 5A y el cliente de cláusulas administrativas. Doña María Jesús Escobar Gutiérrez, en nombre y representación del Sanyang, para el procedimiento de la publicación del contrato de auditoría de cuentas anual y otras actuaciones obligatorias a cargo de auditores de cuentas de la Sociedad Cartuja 93, se compromete a un presupuesto total que voy a leer conforme al propio anexo, dividido primero en el precio para auditoría de cuentas anuales, cuyo importe en euros iba excluido, hace un total de 14.970 euros. Un importe en euros iba excluido para la verificación de cuentas justificativas de subvenciones de 2.245,50 euros. Por lo que el total de la proposición económica de este licitador asciende a 17.215,50 euros. El siguiente licitador a la parada de entrada, BDO, Auditor de Sociedad Limitada Profesional. El nombre de Francisco Castro García, en nombre y representación de BDO Auditor de Sociedad Limitada Profesional, se compromete, en nombre de la empresa que representa y para este expediente de licitación, a confirmar la siguiente propuesta de honorario. Para la auditoría de cuentas anuales, el importe en euros iba excluido, por el total de las tres anualidades, asciende a 18.300 euros. El importe de verificación de cuentas justificativas de subvenciones iba excluido, asciende a 2.700 euros, y el total de la proposición económica a 21.000 euros. Y, finalmente, el licitador Auditoría y Consulta Sociedad Anónima, presenta, igualmente, que entre estos licitadores, conforme al modelo del anexo del trío de los administrativos, una proposición económica, don Jesús Bustamante León, en nombre de presentación de esta empresa Auditoría, para la adjudicación del contrato que venimos siguiendo, una proposición económica de auditoría de cuentas anuales, importe en euros, iba excluido, de 13.440 euros, un importe para la verificación de cuentas justificativas de subvenciones, de total de 2.016 euros, con lo que el total de la proposición económica de este licitador asciende a 15.456 euros. Bueno, pues, muchas gracias. No habiendo más asuntos que tratar, pues, si quisiera pedir una vez más disculpas por el retraso que hemos tenido que comenzar, y, por eso, vamos a subir el resultado de esta reunión que no hemos podido, lamentablemente, retransmitir en el streaming, como he comentado, por problemas técnicos. Pues, nada, muchas gracias y gracias por la asistencia. Gracias. 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 Gracias.